Un bloqueo tiene lugar en Camalú. Este es causado por habitantes de la colonia Monte Carmelo, quienes exigen a la autoridad estatal que le dé solución a los problemas de suministro de energía eléctrica y agua potable. Si bien sabemos que el Estado sólo puede ser un gestor en el tema de la energía con la Comisión Federal de Electricidad, bien podría solucionar el tema del suministro de agua potable en aquella zona, pero hay que tomar en cuenta que en estos momentos Camalú pertenece a San Quintín, quien al momento ya es un municipio independiente, por lo cual la Comisión Estatal de Servicios Públicos perteneciente a Ensenada tendría que hacer movimientos legales y jurídicos para determinar una subdelegación y de esta manera destinar presupuesto a proyectos que se realizarían en San Quintín. Los manifestantes han señalado que requieren la presencia de la gobernadora para levantar este bloqueo. Para CNR, Tashiro Malek.